Hola amigas y amigos, hoy os voy a enseñar cómo abrir un coco, pero la pregunta más importante es... ¿Estoy viviendo en un país tropical? Si todo es así, todo es bonito, hay mucha luz, hay muchas cosas verdes y hay muchas palmeras, estamos en el sitio correcto, así que podemos empezar a abrir nuestro coco. Para ello empezaremos dando unos buenos machetazos al coco, venga, así en vertical. Luego, con unos alicates o unas tenazas, nos ayudaremos para ir quitando la piel y encontrarnos luego. El resultado, como el que encontramos en el supermercado, un coco bonito. Y aquí aparece nuestro coco. Mirad, arriba tiene tres agujeros, los agujeros tendremos que ir con un destornillador y ayudados de un martillo, hacer el agujero para sacarles el líquido, pero primero, saquemos toda la piel. Ahí lo tenemos. ¡Qué bonito! ¡Cocobelo! Pues venga, abrirnos los agujeros para sacar el agua y luego poder beberla. Venga, uno, dos, ya por el tercero. Una vez tengamos esto, podremos ya sacar el agua, meterlo a la nevera y beberlo cuando esté frío. Toma, ahí tenemos abierto ya el coco. Vamos a tirar un poco y ahora aparecerá nuestro coco. Venga, ya lo tenemos. Está bien. Pues ya hemos abierto el coco. No ha sido fácil, pero tampoco difícil. Todo el mundo puede hacerlo, pero los niños no. No cojáis machetes. No vaya a ser que ahora se metéis todos los padres encima. Bueno, pues aquí tenéis el coco ya que ha salido de la piel y con una ayuda de un destornillador podréis sacarlo fácilmente y despegarlo. Aquí le me tengo metido en agua para que se conserve en el frío. Luego, si tenéis mucho, lo que tenéis que hacer es rallarlo y meterlo al horno para poder, mirad, qué bonito ha quedado, para poder deshidratarlo. Ya está, amigos. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.